Héroe se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia ¿Qué quieres decirme con eso? Que aunque viva a tu lado, no debes exigirme que cumpla tus mismos hábitos alimenticios. ¿Eso quiere decir? ¿Quiere decir que por fin te decides a venir a vivir para acá conmigo? Sí, Maggie. Lo he pensado bien y me he decidido. Algo me dice que a tu lado seré muy feliz en este país que me has acogido como un hijo. Está en su cuarto acostado sobre la cama y conserva en una de sus manos la carta escrita en clave que ha llegado a su poder a través de su contacto de la red avispa. El centro principal de La Habana me da luz verde para que efectúe el casamiento con Maggie. Pero me manda una lista de recomendaciones sobre las precauciones que debo tomar en mi nueva vida. Dicen, evitar por todos los medios tener un hijo con Maggie a causa de los inconvenientes emocionales y ilegales que esto pueda acarrear en el futuro. Para ello debes dejarle bien claro a ella que tiene ya 45 años y esto puede poner en riesgo su vida y la de la criatura, en caso de caer embarazada. Debes revisar constantemente el disco duro de tu computadora, en caso de detectar cualquier información operacional. Una vez que ha vuelto a leer las notas cifradas enviadas por el centro en La Habana, Tony va hasta la pequeña cocinita y toma una caja de cerillas. Extrae una y la enciende. Se acerca a la meseta y quema la hoja de papel. No se mueve de allí hasta que ésta se consume por completo. Lo hace de manera que los residuos vayan cayendo sobre el platón de fregar. Luego abre la llave y ayuda con las manos a que éstos desaparezcan por el tragante arrastrados por el agua. Solo entonces vuelve a la cama, se quita las chancletas y se tira hacia atrás, atravesado sobre el colchón. Los pensamientos se suceden uno tras otro en su mente. En una semana me iré para la casa de Maggie. Recojo las pocas pertenencias que tengo aquí y voy para allá. Allá en Poesiana Road hay tranquilidad. Allí podré trabajar bien. Ella no es curiosa y ese es un elemento que tengo a mi favor. Sabré mantener la distancia con eso. Otra misión, contar cuánto avión entre o despegue de la base. Claro, así podremos controlar cualquier ataque que pretendan hacerse hacia Cuba. Bueno, vamos a ver cómo me va viviendo con Maggie diariamente. Vamos a ver. Entra, Roberto. Quiero aprovechar que la niña no está aquí para hablar contigo. ¿Hay algún problema? No, no. El asunto es que al parecer al fin me puedo ir con la niña para los Estados Unidos. ¿Y por qué lo sabes? Porque recibí una carta de René. Me explica que consiguió otra plaza de pilotos en una compañía de aviación nombrada Arrow Air. Es una empresa aérea de carga instalada en el Aeropuerto Internacional de Miami. Mejoró de salario. Pero yo sé que todo eso lo ha conseguido gracias a que cuenta con el apoyo de la élite del anticastrismo de la Florida. Yo le dije que sí. Que me iba con la niña para allá con él porque, a pesar de todo, no he podido dejar de amarlo. Él ha sido incansable, Roberto. Me pide, me implora que me vaya para allá con él. Y además, está la niña que sueña con ver a su padre y estar a su lado. Es lo que te he dicho, Olga. Debes irte con él. Pero, ¿sabes la vergüenza que sentiré cuando mis compañeros sepan que me voy? Ese es el precio que debes pagar por tal de disfrutar de tu amor al lado de él, Olga. Recuerda que la niña necesita de su padre también. Bueno, el asunto es que, por lo visto, ya René supo que el Servicio de Inmigración Norteamericana ha aprobado nuestra ambición como residentes en los Estados Unidos. Pero mira, esto es lo más extraño de todo. ¿Qué es esto? Es una citación de la policía. Mañana debo ir a ese lugar que dice ahí. Pero no tengo ni idea de para qué será. Entra, Olga. Entre, por favor. Supongo que no sepa lo que es este lugar, ¿verdad? No, no lo sé. Esta es una casa de seguridad del Ministerio del Interior. Ya me imaginaba yo que ustedes me citaban aquí por algo referente a la situación de mi esposo, René. Él desertó, sí, pero yo soy revolucionaria. No me voy con él por un problema político. Me voy porque... Olga, sabemos que usted es revolucionaria. Mire, no voy a dilatar esto. Olga, usted debe vivir orgullosa de tener un esposo como René González. Él es un hombre excelente. Es un agente de la seguridad del Estado. Actuaron como Olga Lidisbel Rosado del Sol. Roberto, Johanier Carmona. Gerardo, Carlos Alberto Valdivia. Tony, Fernando Conde. Maggie, Joandra Isabel Rodríguez. Grabación, Joel Rocha. Musicalización, Jailer Cañizares. Efectos, Michelle de la Paz. Narrándoles Ernesto Valdés. Quien los invita a escuchar el próximo capítulo de... Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si a lejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa... Tú eres mi asustador de la Guerra Fría. Ellie a tu í Army hacer y 있다는. Un día explico.